Anoche salí a tomar, pensé en ti, en lo mucho que te quiero aunque ya no estés aquí Escuché una canción, me recordó, cuando cantamos disfrazados en Japón Pero alguien te contó un rumor, que mal, que según estoy saliendo con chicas por la ciudad Y tal vez escuches mi canción, te olvides lo malo que hice amor Que no supe quererte, abrazarte, escucharte cuando estabas aquí Ahora te fuiste, me quedo triste, mejor estar así Anoche salí a tomar, entraste al bar, te portaste como idiota y me hiciste sentir muy mal Luego tomo tu canción, y brindamos, aunque sueño un poco feo, este amor se terminó Pero alguien me contó un rumor, que mal, que según estás saliendo con alguien por la ciudad Y tal vez escuches mi canción, te olvides lo malo que hice amor Que no supe quererte, abrazarte, escucharte cuando estabas aquí Ahora te fuiste, me quedo triste, mejor estar así Que desde quien piensas, cuando estás sentado mal, ya no pienso en ti Me gusta recordar Verte tan feliz, cuando moría por ti Tu cara al reír, besos al despertar Bailar bajo el sol A restos largos Borrachos de amor Borrachos de amor Borrachos de amor Borrachos de amor